Bien, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Aquel que tenga alguna pregunta que hacer, ahí tiene el micrófono también, para cualquiera, tanto a la escritora como a Carlos Alberto. Yo tengo, yo traigo más que toda una anécdota, más que una pregunta. Llegando aquí a Estados Unidos, estuve amigos cubanos, y entre ellos era una cena, y estaba el miedo del general Benítez, que perchazó a los cubanos y les compró todo el dinero. Y él todavía está muy orgulloso de su abuelo, que considera que es algo que tiene un poco de enorgullecerse. Disculpa, si usted quiere investigar más de la vida. Yo conocí al general Benítez. Él no está orgulloso. El nieto sí, porque no... Bien, el general Benítez era uno de esos personajes siniestros de la República. Él decía que el que se opuso, decía en privado, eso yo lo conversé con él, fue el presidente Laredo Brú. Que Laredo Brú lo hacía por presión de los Estados Unidos, porque Estados Unidos no quiso efectivamente, el barco trató de llegar a Fort Lauderdale, el presidente Roosevelt intentó, o por lo menos examinó la posibilidad de darle cabida a los judíos que venían en ese barco y finalmente los devolvieron a... Fueron tres barcos, hubo otros que se fueron a Venezuela y ahí los aceptaron. Mi impresión es que lo que querían era más dinero, lo que hace mucho más repugnante todo aquello. Es decir, si hubieran dado más dinero, tal vez los hubieran aceptado. Llegó a un punto en el que sencillamente los rechazaron y el horror de que tienen que haber padecido en ese barco esas pobres familias, tiene que haber sido algo inenarrable. Hubo algunos casos, tres casos creo, de personas que estaban en el barco y bajaron. Entre ellos una niña, hija, una niña, o eran una o dos niñas, no recuerdo bien, que venían en el que eran jimahuas, creo, eran dos niñas, si no eran jimahuas, eran dos hermanitas que tenían el padre en Cuba y la madre había muerto en Europa. Entonces este hombre fue a ver al general Montalvo, al general Rafael Montalvo, que era un viejo mambí cubano. Y le explicó la situación, que si esas niñas las devolvían, niñitas de nueve años o siete años, que si eran muy pequeñitas, nunca más iban a tener contacto con ellas. Y Montalvo hizo las cosas a la cubana. Mandó a su ayudante a ver a Benítez, le puso un revólver en la cabeza y le dijo que bajara a las niñas del barco. Y esas niñas bajaron del barco. Así que, lo que faltaron fueron revólveres ahí. Y se hubiera resuelto la cosa a la cubana, que desgraciadamente no estaban dispuestos a atender otras razones. Pero sí fue una cosa, Benítez, como tantos de esos personajes, fue una simpática desgracia, porque era muy agradable en el trato, pero fue un tipo muy dañino para el país. El nieto no sé qué versión tendría, pero si estaba orgulloso de eso, es, además de todo, un cretino importante. Tengo entendido que trataron de darle más dinero a los políticos en Cuba y uno de dos, o no hubo suficiente tiempo, o el dinero no fue suficiente. Esto lo dijo, la anécdota, si no me equivoco, Sender Kapan, que fue después el cónsul de Israel en Cuba. La realidad es que hubo una falta tremenda de compasión con los judíos que querían emigrar. Había habido, el presidente Roosevelt convocó a una reunión en Evian para tratar de buscar una solución a los judíos que querían emigrar de Alemania. Casi, prácticamente nadie, ninguno de los países que acudieron fueron capaces de abrir sus fronteras a los judíos. Uno de los pocos, y esto es una cosa curiosa, fue República Dominicana en época de Trujillo, que permitió que el compromiso que él había establecido en esa reunión, que fueron 500 familias, sí se asentaran en República Dominicana. Pero, en general, la falta de solidaridad y de compasión en el mundo entero fue realmente espantosa. En Estados Unidos también. En Cuba llegó a haber manifestaciones en las calles pidiendo que no aceptaran a los judíos, convocadas por un periódico que se llamaba La Discusión. Eso ocurrió, además, en muchísimos lugares. En Suiza, y esto es una página negra, en Suiza, la comunidad judía pidió que no aceptaran a los judíos alemanes. La negociación entre el gobierno alemán, hay un historiador que se llama Friedlander, que ha estudiado eso, yo creo que mejor que nadie. Los padres de Friedlander murieron en el holocausto y él se escondió de un niño y después se convirtió en un gran historiador. Tiene dos libros fundamentales sobre esa historia. La historia del antisemitismo. La negociación con Suiza para que aceptaran a los, porque al principio, en los años 30, la idea, la primera idea de Hitler fue expulsar a todos los judíos. Eso se complica cuando se monta sobre esa idea, la idea de conquistar el resto de Europa, porque entonces se da cuenta que va a heredar el problema en los otros países, si él cree, como es normal, que creía que efectivamente el origen de todos los problemas estaba en la presencia de los judíos. Entonces, si los expulsamos de Alemania y nos los encontramos en Francia o nos los encontramos en... Y entonces es que la idea del exterminio se convierte en un objetivo del nazismo. Pero en la negociación, en el momento en el que todavía está en la fase de que lo que quiere es expulsarlos de Alemania, quienes le piden, según Friedlander, quienes le piden que estampen en el pasaporte la J en rojo de judíos, son los judíos suizos, que no quieren la competencia de los judíos alemanes. Cuando uno se hace adulto, sabe que todas estas cosas ocurren. Y que la única manera de vacunarnos contra el horror de la naturaleza humana es instituciones de derecho que protejan a las personas. Porque si dejamos que el ser humano se desate, las consecuencias son horrorosas. Y perdónenme que me haya metido en este rollo, pero es que es de ella, que es la autora del libro notable. Yo sí creo que hubo problemas de dinero en esa situación. Mi suegra vino a uno de los tres partidos y la devolvieron a Francia. Y con dinero la pudieron volver a llevar a Francia. O sea, si era una cuestión monetaria. Me parece perfectamente creíble. Así es. Desgraciadamente ha sido. Desgraciadamente fue así. Money talks. Buenas noches. María, la pregunta es que todo es... Bueno, ya sé que hay cosas que son reales, pero la historia, ¿toda existió o está basada en algo de realidad, algo que subiste, subiste? ¿Que si la historia en realidad existió, es lo que estás preguntando? Sí. Si es todo lo que es más para el escritorio, o si hay algo de que has oído, de realidad, de historia... Bueno. Los escritores nos tomamos algunas licencias a veces, ¿verdad? Es más natural. La novela está enmarcada en la historia, en la historia real, como todos sabemos, ¿no? Y tuve que respetar mucho la cuestión cronológica y la realidad, porque si no, no iba a ser creíble. La gracia del escritor es engañar al lector para que se crea todo lo que uno pone ahí. Aunque en ese sentido a mí no me fue difícil porque era realidad, ¿verdad? Claro, Lía es un personaje ficticio, su familia también, pero el elemento del barco San Luis es real. Yo hubiera tenido para un libro completo, si me hubiera concretado el buque San Luis, porque hay muchas historias ahí. Yo escuchaba todo lo que ustedes conversaban y yo tengo mis propias teorías también sobre esto, porque tuve que hacer una investigación grande al respecto. Yo creo que fue mucho más que dinero. Ahí había unos cuantos elementos envueltos que no sé hasta dónde mi teoría pueda ser cierta, ¿no? En el barco este iban varios espías de los nazis. Iban con unas encomiendas a Cuba. Se bajaron del barco, se sabe que bajaron, llevaron y trajeron información. En Cuba había muchísimos espías nazis, no vayan a creer que no. En Puerto Rico también. También, ellos estaban preparando las cabezas de playa para entrar a América. Si la historia hubiese sido otra, hoy hablaríamos alemán aquí. De manera que, miren, me erizo. Sí, la cosa era más terrible de lo que realmente nos han contado. La historia no siempre es como nos la cuentan. Siempre hay que hurgar y una decide qué es lo que va a creer de todo lo que encuentra, ¿no? Pero a veces lo que encuentra es verdaderamente aterrador. Ellos estaban en Cuba y había una gran presión en el gobierno de parte de los nazis. Había un gran antisemitismo en Cuba alimentado por eso mismo. Por eso, espías que había ahí, esa gente que ellos habían sembrado en los distintos países latinoamericanos para que así fuera. De hecho, en Argentina había muchísimos alemanes, desde hacía mucho rato. Y había algunos con unas encomiendas específicas para alentar en la cuestión nazista. Y en los colegios alemanes se juraba la bandera de las fásticas y se cantaba el himno de los nazis. Y se juraba Fidelidad al Führer y se adoctrinaba a los muchachos. Y los maestros que no estaban dispuestos los votaban de la escuela y todo ese tipo de cosas. O sea que hay mucho más allá de lo que realmente se ve a simple vista. No solamente yo pienso que fue dinero. Hago mucho más que eso. Y volviendo a la historia, me desvío un poquito porque quería acotar algo de lo que estaban conversando sobre el San Luis. En Auschwitz y en algunos centros de exterminio o campos de concentración hubo orquestas para hombres. O sea, de hombres. Pero el único campo donde hubo una orquesta de mujeres fue en Auschwitz precisamente. Entonces yo tomé ese elemento para que Elía, que era una virtuosa y quería ser concertista, tocara la orquesta. Y claro, pues, la hermana no la admitieron. Y ahí vienen unos conflictos adicionales que me sirvieron para yo. Pero todo es mentira, ¿no? Eso no fue realidad. Sin embargo, la directora Alma Mahler, que era sobrina de Gustav Mahler, el compositor, eso sí fue cierto. Y las boclovas, la gente que está en los alrededores haciendo todas estas cosas, sí fueron reales. Usé los nombres reales de ellas para darle credibilidad a la historia y poner al lector a pensar, bueno, esto será cierto. Y de pronto, pues, se ve inmerso en una historia que fue cierta, pero que hay personajes que no fueron. Y entonces los escritores son muy grandes embusteros, como ustedes saben. Gracias. No se oye bien, si puede eso. Gracias. Yo viviendo en Israel, me leí una vez en el periódico que salió la historia de una violinista que había estado en el campo de concentración, que fue parte de una orquesta de mujeres. Ella sí llegó a ser una violinista. Ella llegó a tener conciertos antes de que entraran los alemanes al país donde ella estaba. Pero al salir, ella sobrevivió y al salir se dio cuenta que ella no podía volver a recuperar eso. Y lo que hizo fue fundar y ser profesora de violín, lo que sucede hoy en día de los grandes violinistas que tiene Israel. Ella ha sido una de esas profesoras. No me acuerdo el nombre. Y lo segundo, todos estos detalles de San Luis, tuve el placer de conocer a Margarita Guerrano, que es profesora, creo, de la Universidad de Jerusalén. Y ella hizo todo un estudio, ella fue a Cuba, hizo todo un estudio sobre el bus de San Luis desde la vista cubana. Y tiene exactamente, creo que ahí tiene escrito estos detalles de los espías, que había alemanes, también de que había la propaganda de que Cuba era para los cubanos, que no debían venir, inmigrantes. Y efectivamente también comentas que el Joy Distribution Committee no venía con el dinero adicional para acá. Eso era lo que querían. ¿Entonces te pongo mucho? Sí, es muy complejo. No es solamente dinero, pero hubo muchas cosas adicionales. Indiscutiblemente el dinero también debe haber influido. Hay que tener en cuenta que esa gente que estaba en este barco, muchos de ellos habían vendido todo, lo habían invertido todo para ese viaje, no tenían más dinero. O sea que era difícil poder levantar o recaudar una cantidad de dinero adicional, ¿verdad? Y si no había la disposición de otra gente a hacerlo, pues vamos. En el camino de regreso, yo leí que República Dominicana, ya cuando le habían dado la orden irrevocable al capitán Sopena de Corte Marcial, de que regresara a Alemania, ya andaban a más de mitad del camino. Y ya los otros países, creo que ya los habían aceptado a los otros cuatro países, la República Dominicana ofreció que fueran para allá, pero ya no podían virar, porque estaban a más de mitad del camino. Eso fue una cosa tan trágica, tan horrible. Yo creía que este evento del Buque San Luis, la gente lo conocía a plenitud, y sin embargo, me he encontrado que no es así. Tal vez los cubanos sí, pero la mayoría de la gente no tiene idea. Yo vivo en Puerto Rico y he hecho varias presentaciones. Bueno, como les conté, la primera edición se agotó en cinco meses, ya vamos por la mitad de la segunda, y el libro salió a finales de diciembre. O sea, que estamos hablando de que vamos a velocidad. Y en todas estas presentaciones, hay intercambios con la gente, que me comentan y me dicen, la gran mayoría me dice, yo no sabía que eso era así. O sea, que eso es muy importante que se escriba. Yo pensé que era una cosa, que todo el mundo lo sabía. Es como pensar que todo el mundo sabe lo que es el holocausto. Yo le estoy dando charlas a los muchachos en las escuelas y a los jóvenes, sobre todo, vencitos, de once y doce y de literatura e historia en las universidades. Y muchísimos no saben lo que fue el holocausto. Tienen una leve idea, muy vaga. O sea, que esto, como decía Carlos Alberto, esto es una responsabilidad. Tenemos que hablar, tenemos que escribir. Hubo millones de personas masacradas en este conflicto. Y imagínense cuántas millones de historias tenemos los escritores para poder hablar de ellas. No permitamos que nos digan que se ha escrito mucho, porque hay mucho más que decir. Y la gente que puede hablar se está muriendo ya. O sea, que si nos quedamos callados en unos años, las otras vertientes, pues, cobrarán terreno. Y, bueno, en breve tiempo esto no ocurrió, no pasó nada. Yo recuerdo que leí que Eisenhower, cuando entró a uno de los campos, creo que fue a Bergen-Belsen, no estoy muy segura, cuál de ellos fue, cuando entraron los aliados a los campos y vieron aquellos, aquellas atrocidades de cadáveres y cosas allí, él dijo, fotografíen y filmen todo esto, porque en unos años algún idiota dirá que esto no sucedió. Y así ha sido. Buenas noches, Michael. Bueno, primero que nada, como amiga tú, te digo que estoy extremadamente impresionada y orgullosa del trabajo que has hecho, pues es impresionante. No solamente la labor y el tiempo que utilizaste para hacer un research en el cual pudieras estar segura de lo que estabas poniendo en un libro, aunque el personaje de día fuera un personaje de novela. Pero como tú mismo has dicho, lo entregaste dentro de la verdadera historia. Y te agradezco, no solamente como amiga, como cubana, que saques a la vista y al mundo de nuevo la realidad y lo que muchos no saben, como yo misma, de esa parte negra de las historias de Cuba. De lo cual tenemos que estar definitivamente apeinado por una cosa tan fea. Pero te agradezco que hayas tomado el tiempo, la delicadeza para poder seguir viviendo tan maravilloso y espero que tú luches mucho, de todo corazón. Un comentario, más que una pregunta. Quizá Jorge Sembrun, cuando escribió el largo viaje, me tocó vivir prácticamente un poco de la tragedia de estos judíos que fueron de Francia deportados a un campo de los judíos. Sembrun, el famoso escritor español que recién muere, fue por ir en contra de Franco, fue deportado a un campo de la concentración de Francia y de Francia terminó en Auschwitz. Y se salgó de Auschwitz y regresó. Pero ese fue otro cuento que no voy a abordar. Pero él lo vivió. Y es diciendo perfectamente que a él haya sido un motivo suficiente para haber escrito eso. ¿Qué inspira a Mayra a escribir en una tragedia judía? Algo tiene que haber sido. No puede ser histórico, meramente el hecho de conocer de un fantasma barco que se llamaba el Salud. Sino tiene que haber habido alguna chifa, algo, algún contacto, un novio, no sé, algo más allá que no sabemos. No me imprimine. No, yo siempre he tenido una gran afinidad con el pueblo judío. No sé por qué. No sé por qué. Yo los admiro muchísimo. Ha sido gente muy perseguida, muy vilipendiada, muy humillada. Han intentado liquidarlos muchas veces. Y están ahí. Están ahí. Yo creo que son el pueblo escogido. Y en realidad, yo no soy judía, yo soy cristiana. Pero todos tenemos el mismo origen. Todos somos de un origen judío. O sea, ¿cuál es la idea de discriminarnos unos a otros? No entiendo. O sea, eso nunca lo he entendido. Y en cuanto a por qué, pues, además de esta admiración que siento por el pueblo judío, yo tengo una gran amiga que es judía. Yo estudié piano muchos años y conocí a esta muchacha cuando salí de Cuba en el 1961 que viví cinco años en Caracas. Yo estudié en el Colegio Americano de Caracas. Y ella estudiaba allí también. Nos hicimos muy amiguitas. Amiguitas de 14, 13, 14, 15 años. Estudiamos high school. Y ella era pianista también. Claro, ella tenía mucho talento. Yo no, por supuesto. Pero ella siguió una carrera de piano. Estudió en Juilliard. Hizo su bachillerato. Su maestría. Era una virtuosa, una muchacha extraordinaria. Hija única, igual que yo. Y yo iba a su casa, venía a la mía, estudiábamos juntas. Ella practicaba piano y me sentaba al lado de ella. O sea, tuvimos una gran amistad. Y después yo fui a visitar la Bélgica cuando ella se casó y tenía una niña. Y bueno, en fin. Pasaron unos eventos en la vida de ambas. Y ella se mudó a Jerusalén porque los padres se habían mudado también para allá. Se habían divorciado. Bueno, en fin, una serie de situaciones. Y yo por mi parte me mudé también y nos perdimos de vista. En aquel momento la internet no existía. Estamos hablando de 1976. Estuvimos 26 años perdidas. Y yo siempre pensaba, ella se llama Susan Swillich y ahora se llama Susan Cohen porque se casó con un señor Cohen. Después es el director del College Board de Israel. El esposo. En internet me puse a buscar en Julliard, en los exalumnos y tal. Y qué sé yo, después de mucha investigación y dale, dale. Le escribo a la directora de la oficina de exalumnos y ella pues me puso en contacto con ella. Y ya llevamos años que nos estamos escribiendo otra vez y nos hemos mandado fotos, ya tiene más hijos. En fin, nos pusimos al día. Pero cuando yo iba a casa de esa muchacha, de Susana, sus padres me atendían con un cariño tan grande. La abuelita me decía platos judíos, me enseñaba cosas de las costumbres de los judíos. Y cuando Susana se graduó de high school, ella está un año más adelantada que yo, era mayor que yo un año. Cuando ella se graduó, los papás hicieron una comida donde todos eran adultos, menos Susana y yo. Ah, e invitaron a mi mamá. Además, todos eran judíos, menos mi mamá y yo. O sea que teníamos una relación muy hermosa, muy bonita. Y un poco, esta novela es en honor a ella. Bueno, yo antes de despedir, principalmente quiero, primero que nada, agradecer tanto a Mayra, como a Carlos Alberto, y a Manuel Selvá, que hayan escogido este templo para presentar esta novela. Y un poco hablando del tema que ellos hablaban, dar un poco también mi opinión. Ya como un judío nacido en Cuba, cuya niñez y adolescencia transcurrió en Cuba, mi adultez en Israel. Y hablando un poco de lo que decía Mayra, que nadie conoce, muy pocas personas conocen la historia de San Luis, por ejemplo, yo les puedo asegurar, como nacido en Cuba y que además fui durante muchos años líder de la comunidad judía en Cuba, fui su secretario general en los años 90. Les puedo asegurar que en la Cuba de hoy, ningún joven y ningún adulto sabe ni tan siquiera que existió un barco San Luis. Incluso ya a pesar de que la anécdota y el hecho podría ser muy bien utilizado por el régimen como propaganda para los regímenes anteriores, ¿no? Pero ni tan siquiera por eso. El tema holocausto se le pregunta al pueblo cubano y no sabe qué es. Así que no es extrañar también. Y es algo que también tengo que agradecer a ambos, tanto a Mayra con su novela y a Carlos Alberto, que siempre está constantemente trabajando en todos sus artículos y novelas en favor de los derechos humanos. Y este caso del holocausto es uno de ellos también. Agradecerles su trabajo y evitar que cosas así como este y muchos otros holocaustos más que han habido, no solo a los judíos, no se olviden. Muchas gracias a todos. Gracias por su presencia. Y tenemos un refrigerio ahora y Mayra puede firmar libros y por favor compren el libro. Buenas noches. Muchas gracias.